Horizonte, María Carcaño Entrémono anhelo, yo vivo de un sueño Irme bajo el cielo, libre como el viento Risueño me tiente el camino Y no sé si puedo decirlo sin miedo Pero yo me siento loca como un trino Subiendo la falda de alguna montaña Y aguardo desde la ventana Tendida las manos ante los lejanos montes de Esmeralda Y cada mañana perdida en anhelos Es mi pensamiento Firme bajo el cielo, libre como el viento Tendida los lejanos montes de Esmeralda